Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu amor, visita mi vida. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Gracias por ver el video